Inicia la venta de pirotecnia explosiva en la capital del estado, sin que hasta el momento la Dirección de Protección Civil Municipal haya decomisado y detenido a quienes comercian de manera ilegal esta mercancía. Ya están vendiendo, yo le pido a la ciudadanía que denuncie, que nos ayude, que denuncie el 066, porque no hay ningún permiso, nadie puede vender ahorita y hay gente que anda reventando palomitas en la calle, ese es el comentario que nos han hecho. La falta de denuncia, así como de la publicación en el diario oficial del estado para que entre en vigencia la ley de pirotecnia, mantiene atados de manos a la Dirección de Protección Civil Municipal. Necesitamos denuncia de la ciudadanía para que podamos atenderlo. Algunas supervisiones de acuerdo a las denuncias que tengamos, reglamento vía pública, policía municipal y protección civil, haremos algunos recorridos. Señaló que de las 120 solicitudes, solo entre 40 y 50 permisos serán otorgados por la Dirección Municipal, a fin de evitar la defensa excesiva de pirotecnia en la ciudad, por lo que ya se están iniciando los recorridos de vigilancia por parte de la Dirección de Protección Civil. Para Notivision, José Palma.